Finalmente llegamos a Concordia, estamos esperando nuestro turno para pescar allí en la zona, contra la pared, el lugar clave para dar con los dorados más grandes del mundo. Así que, Expedición Merino hoy en Río Uruguay, Entre Ríos, Concordia. A mí ya no me importan los dorados, dale. Así que, queremos ver por qué en Concordia están los dorados. Wilmar, ¿vos me querías cambiar el señuelo? Este es el dorado de este pescado. Hacelo saltar, levantá la caña. Bueno, escuchá, Wilmar. Dale, para allá. Más madera. Tensalo. Tensame la caña. Sí. ¿Tensarla? Sí. Más madera, vamos. Estas son las vacas de Concordia, los dorados más grandes del mundo en esta represa. Pescado con artificiales. Este va a volver al agua. Y ahí está. Mirá lo que se ha... Cuando tengas fuerza, se va. Sí. Esa guía. Este es el guía, ¿eh? Está bien, amigo. Este es el guía. Ahora bien. Mostrále ahí. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas vos? Alejandro. Seguí recogiendo. Bueno, mi amigo Hernán... Está pescando el dorado de subida. Seguí recogiendo, hermano. ¿Ven a ir ahí? ¿Atención? Dale, dale. Sí, está bien. El dorado de subida. Está recogiendo. Bajá rápido recogiendo. Y ahora levantá. Ahí. Bajá rápido. Increíble la abstracción que le está haciendo ese dorado. Ahí. ¿Qué se siente, Hernán? Muy grande. Uf. Muy grande. ¿Qué pasa, Hernán? Sí, estamos. Ahí está nuestro guía. Ahora tensalo. Tensalo. Tensalo, tensalo. Lo aseguró. Tremendo. 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 Bajalo. Lucas. Y Hernán. El pescado de la vida de Hernán. 17 kilos de lingote. Chiquito. Vuelve al agua. Vuelve al agua. Esto es un ejemplo. Esto es lo que venimos a mostrar a Concordia. No lo parés tanto porque se quiebra la punta. Está robado ese. Qué chico. Está robado. Manda a él, eh. Manda a él. Uf. Qué lindo. ¿Lo viste? Tengo acá abajo. Sacá la punta para afuera. Eso. Ahí. Ahí vamos, eh. Ahí vamos. Manda a él. Vamos, que salta. Uy, qué hermoso dorado. Uy, qué hermoso dorado. Agarrala vos, Hernán. La cámara. Y él me atiende el pescado. Claro. Este es el momento cumbre de la pesca. A ver si puede salir este pescado hermoso. Eso. ¿Qué carajo? Vamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va el manzo? Acá. Ahí tenés el sol bien. Mirá. Mirá qué pescado precioso. Qué belleza. Voy a posar yo ahora. ¿Por qué el dorado de Concordia, de acuerdo a lo que dice el biólogo, es más grande que en otras regiones de Argentina? Tiene mucha comida. Crece entre un kilo y medio a dos kilos por año. Un promedio mucho mayor que en otro lado. Exacto. Es porque está toda la comida. Sobrealimentado. Exacto. Yo cuando saqué mi primer dorado grande, resurguitó un bagre grande, ¿no? Sí, señor. Esto es frecuente. El animal no sabe si va a comer mañana. Entonces, cada vez que tiene oportunidad comer. Que esté comiendo ahora y vos lo pesques y te largue un sábalo, una boga, un doradito o lo que fuese pescado vivo adentro de la lancha. Gracias por hacerlo pescar así. A usted. Vamos, ¿eh? Vamos, el equipo. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.